Hola, ¿qué tal jóvenes? En esta semana vamos a desarrollar una de las funciones importantes en los animales, la respiración. Como parte de sus actividades metabólicas, los animales tienen a cabo el intercambio gracioso, que consiste en la incorporación de oxígeno a la sangre para distribuirlas a todas las células de su cuerpo. Como producto final, se tiene la generación de energía a partir de un proceso denominado respiración celular. Las sustancias que son liberadas como desechos es el dióxido de carbono. De esta manera se detoxifican las células y se libera hacia el medio externo. Pero ¿cómo se desarrolla la respiración celular en los animales? La respiración más primitiva es la eliminada respiración directa. Los animales primitivos, como los políferos, como los platinientos, como los inidarios y como los nemátodos, realizan una respiración directa que consiste en el contacto directo con su medio externo para llevar a cabo la incorporación de oxígeno y la liberación del dióxido de carbono por un mecanismo denominado difusión. Como su cuerpo está conformado por pocos tejidos, este método, este método simple, permite justamente abastecerse de oxígeno a estos cuerpos y de tal manera que se va a liberar el dióxido de carbono. ¿Cómo se denomina esta respiración? Respiración directa. Se denomina respiración directa también porque estos organismos carecen sistema respiratorio. Los organismos más evolucionados presentan un sistema respiratorio conformado por conductos y un órgano respiratorio. La presencia o la carencia de tejidos y sistema respiratorio es parte de este sistema arcaico o este mecanismo arcaico de estos grupos de animales. ¿Cómo se denomina? Respiración directa porque el contacto directo con el cuerpo y el medio externo permite llevar a cabo la incorporación de oxígeno y la liberación del dióxido de carbono. Como estamos viendo, eso ocurre en las esponjas de los políferos, se incorpora oxígeno y se libera dióxido de carbono. Eso ocurre con los platelmintos, se incorpora oxígeno y se libera dióxido de carbono. Eso ocurre con los hidradios, que se incorpora oxígeno y se libera dióxido de carbono. Ocurre también con los nematodos, donde se incorpora oxígeno y se libera dióxido de carbono por un mecanismo denominado difusión, intercambio de acceso directo, directamente a sus células. A eso me refiero. La respiración indirecta se lleva a cabo por un sistema respiratorio, que está conformado por una serie de órganos que se van a encargar de llevar a cabo el intercambio vacioso. Pero aquí hay dos medios, ¿no? Puede ser un medio acuático, un medio semiacuático, como los anfibios, y un medio terrestre. ¿Por qué digo semiacuático? Se me acuerdo de ser anfibios porque los anfibios viven en el agua y viven también en el medio terrestre. Vamos a ver cuáles son estos órganos respiratorios que permiten llevar a cabo el intercambio vacioso. Pero para que se lleve a cabo el intercambio vacioso, estos órganos respiratorios tienen que estar asociados a unos conductos, ¿no? La mayoría de veces a conductos, o si no, hay un contacto directo con su medio externo también, ¿no? Algo parecido como ocurrió justamente aquí. Algo parecido, pero aquí va a haber un órgano, un órgano epidérmico justamente que va a tener en este sistema, ¿no? Ahora, el más primitivo lo desarrolla la respiración cutánea. Por ejemplo, la respiración cutánea se desarrolla en los anélidos. Aquí tenemos a un alumbris de tierra. Nos estamos observando, por ejemplo, en la parte superior, esta es la alumbris de tierra, que es la letra B1, ¿no? La B1 significa, ¿no? Que es este sistema, esta respiración cutánea, que el contacto directo con su cuerpo, el medio externo con su cuerpo, permite llevar a cabo el intercambio vacioso, ¿no? Entonces es un corte de esta forma, ¿no? De tal manera que nos permite graficar cómo se lleva a cabo el intercambio vacioso. Como ustedes están observando, esta parte de aquí es el cuerpo de la alumbris de tierra, y está interesando el oxígeno de manera directa, y se libera dióxido de carbono, ¿no? En los anélidos, en los anélidos, también se puede observar justamente una serie de estructuras externas que sobresalen, ¿no? Algunos le llaman brancas externas, ¿no? Pero en general, la alumbris de tierra lleva a cabo el intercambio vacioso de manera cutánea, ¿no? De manera inyecta, ¿no? Por eso justamente en los anélidos, en los anélidos, específicamente en la alumbris de tierra, hay una serie de conductos sanguíneos que se están llevando a cabo el intercambio vacioso. Justamente, esta es más o menos una idea y nos permite justamente también explicar cuáles son los tres aspectos fundamentales que tienen que tener los órganos respiratorios. Tienen que tener tres características importantes para llevarse a cabo el intercambio vacioso. La primera es que estos órganos respiratorios tienen que tener una epidermis delgada, ¿no? Una epidermis, una cubierta delgada, para que se pueda llevar a cabo el intercambio vacioso. Entonces, cubierta delgada. Primera característica. Segunda característica. En esta cubierta, en esta cubierta tiene que haber gran cantidad de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los que van a permitir llevar a cabo el intercambio vacioso, ¿no? Porque en la sangre es donde se va a transportar el oxígeno. Por lo tanto, los vasos sanguíneos tienen que estar cerca de esta cubierta donde se lleva a cabo el intercambio vacioso. Segunda característica. La última característica es que tiene que haber bastante humedad, ¿no? ¿Qué significa? Tiene que haber bastante humedad para que permita la adherencia de estas sustancias, ¿no? Tres características, hemos mencionado. Para que se lleve a cabo la respiración, o estos órganos respiratorios, tienen que tener tres características importantes. Repetimos nuevamente. ¿Cómo es la primera? Cubierta delgada. ¿Segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Recuerdas o no? La segunda es justamente que tiene que tener, ¿qué? Tiene que tener humedad, humedad. Y antirrigación, ¿no? Otra vez, son tres características importantes que tienen que tener los órganos respiratorios o los sistemas respiratorios, ¿ya? Por lo tanto, justamente, como lo estaba explicando en el Aztanelidos, es que ellos, como realizan una respiración cutánea, su piel siempre es húmeda, ¿no? Lo otro es que el cuerpo de la lombriz de tierra es rojiza, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿Y por qué crees que es rojiza? Porque hay gran cantidad de irrigación o vasos sanguíneos, ¿no? Y la segunda y la tercera, la última, que tiene una cutícula, una piel delgada, ¿no? Para que se lleve a cabo el intercambio vacioso. Entonces, eso es importante en la respiración cutánea de la lombriz de tierra. Después, ya tenemos a las branquias, ¿no? Las branquias son sistemas respiratorios altamente diversos, ¿no? Hay una gran diversidad de branquias. Y de ahí, antes de empezar con los peces, porque los peces también tienen branquias, vamos a hablar de los moluscos. Los moluscos presentan branquias, ¿no? Por ejemplo, los bivalvos presentan branquias. Los gasterópodos presentan branquias. Estas branquias se llaman tenillos. Son una serie de láminas, algo parecido así, ¿no? Una serie de láminas internas que se encuentran brutamente permitiendo el intercambio vacioso. Hay branquias internas y hay branquias externas. En los moluscos, las branquias son internas, branquias internas. ¿Qué es una brancha, profesor? Son una serie de láminas, ¿no? Una serie de láminas que maximizan la superficie para llevar a cabo mayor cantidad de contacto que permita el intercambio vacioso, ¿no? Entonces, las extensiones van a permitir, estas blancas extensiones, ¿no? Van a permitir justamente maximizar el intercambio vacioso. En verdad, todos los órganos respiratorios tienen una gran superficie. Recuerden eso. ¿Por qué tienen gran cantidad de superficie, profesor? Porque mientras más superficie haya, mayor contacto con el medio permitirá un intercambio vacioso. Si es un contacto, si la superficie es pequeña, habrá menos contacto. En cambio, si la superficie es grande, habrá mayor contacto. Eso es importante, ¿ya? Entonces, no se olviden, en las branquias, las branquias, las branquias, las tráqueas, los timones, todos estos órganos que estamos mencionando aquí, tienen que tener gran cantidad de superficie. Esa es una cuarta característica también para los órganos respiratorios, ¿no? Que no mencioné. De los otros vías, las branquias, ¿quiénes tienen? Los moluscos. Los moluscos presentan branquias, ¿no? Ellos presentan branquias o tenillos, que son justamente extensiones, extensiones que se encuentran en el interior de su cuerpo. Estamos hablando, por ejemplo, de los gasteropos, de los cepalopos, ¿no? Los pulpos, pulpos, caramares, ¿no? Estamos hablando de los bivalvos, ¿no? Las mejillones, etc. Tienen branquias o tenillos. ¿Dónde se encuentran sus branquias y tenillos? ¿Cómo vamos a hablar? Se encuentran en un manto. Recordemos que los moluscos presentan un caparazón, ¿no? Ese caparazóncito que tienen ahí, esa concha o caparazón que presentan, ¿quién lo produce? El manto. El manto hace un hueco, ¿no? Donde en el interior ahí se encuentran esas branquias, ¿no? Son branquias internas, ¿no? Imagínate que yo soy un pulpo, ¿no? Entonces, en el interior hay un manto, ¿no? Porque el manto es toda mi cubierta, que me formará mi caparazón. Entonces, en el interior hay un manto que se incorpora hacia dentro y ahí se alojan justamente las branquias. Branquias o tenillos, no te olvides. Ahora, en eso son los moluscos, profesor. También se han determinado los moluscos en los gasterópodos, por ejemplo, en el caracol de tierra, que el que lleva a cabo el intercambio de esos es el manto, que es parecido a un hueco, ¿no? Un hueco. Entonces, excepto el gasterópodos iluminado en el caracol de tierra, el manto es el que lleva a cabo el intercambio de esos no tiene branquias, ¿no? No tiene branquias. Después vamos a hablar de los peces, ¿no? Perdón, los artrópodos. ¿Cómo son los artrópodos? ¿Cómo son? En los artrópodos ellos presentan, en los artrópodos presentan tráquea, tráquea, ¿no? En los artrópodos me especifico acá porque yo voy a pasar medio terrestre. Hablo de artrópodos porque quiero hablar aquí de los crustáceos, ¿no? Los crustáceos también presentan branquias, branquias internas, ¿no? Branquias internas y branquias externas, ¿no? Por ejemplo, los crustáceos, ellos presentan branquias internas, ¿no? Los branquias, por ejemplo, un cambrejo, un langostino, ¿no? Ellos presentan branquias internas, ¿no? Branquias internas, ¿no? Escafolonito, escafolonito es una válvula justamente que se encarga de aliar justamente esas branquias, ¿no? Tienen cuatro pares de branquias, ¿no? Justamente entonces también en ellos, ¿no? Ellos tienen branquias. Y después en los artrópodos terrestres ya tienen otra estructura denominada tráqueas, las tráqueas, ¿no? Las tráqueas, ¿no? Que lo vamos a explicar después, ¿ya? Que lo vamos a explicar después. Porque estamos hablando de los acuáticos, ¿no? En los acuáticos quiero aquí justamente explicar el de los peces, ¿no? En las branquias de los peces, ¿cómo es profesor? En las branquias de los peces, los peces tienen cuatro pares de branquias, cuatro pares de branquias, ¿no? En los peces óseos, porque hay peces óseos y peces cartilaginosos. Un pez óseo es una tilapia, un jurel, ¿no? Un pez cartilaginoso es un tiburón, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre un pez óseo y un pez cartilaginoso. Un pez óseo está conformado de hueso. Un pez cartilaginoso está conformado de cartílago, ¿no? Entonces este es un pez óseo, ¿no? En los peces óseos ellos presentan branquias, branquias internas, ¿no? Blanquias internas menciono aquí porque está cubierto por una estructura denominada opérculo. El opérculo va a cubrir o va a proteger a estas agallas o blanques, ¿no? ¿Cuántos pares de branquias hay? Hay cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro para aquí y cuatro para acá, ¿no? Cuatro pares en total. Son cuatro pares en total. ¿Qué más? Ah, bueno, se me lo veo. Son cuatro aquí y cuatro acá, ¿ya? Ahora, las branquias, cada branquia tiene un arco branquial, ¿no? Incluso, ¿qué es un arco? Es algo así, ¿no? Entonces, cada puntito que ven acá, cada puntito que ven aquí, son así, ¿no? Son un arco branquial con numerosas láminas, ¿no? Laminillas, ahí en la láminilla. Ustedes saben, de repente, ahora han visto la parte interna de un pez, han visto unas láminas, ¿no? Esas láminas se encuentran justamente en estas branquias. Entonces, son cuatro branquias con sus láminillas. Esas láminillas es el lugar donde se va a llevar a cabo el intercambio vacioso. ¿Por qué? ¿Cómo se lleva a cabo el intercambio vacioso? El pez ingiere agua, ¿no? Por la boca, ¿no? Y esta molécula de agua, esta agua que arrastra oxígeno, va a pasar por las branquias, ¿no? Y las branquias, y las branquias van a recepcionar el agua, la corriente de agua, como oxígeno, ¿no? Y van a generar una corriente perpendicular. O sea, aquí va a haber una corriente perpendicular a las branquias. Por eso se llama contracorriente, ¿no? Entonces, cuando viene la corriente de agua, ¿no? Como oxígeno, genera una corriente, una contracorriente, ¿no? Que va a permitir llevar a cabo el intercambio vacioso. Ingresa oxígeno y sale el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ese proceso es mediante el cual justamente las branquias llevan a cabo el intercambio vacioso. Contracorriente, contracorriente, ¿no? Ingresa, hace la contracorriente, ingresa el agua y sale el dióxido de carbono. ¿No? Es un proceso un poquito interesante, ¿no? Como se lleva a cabo. Entonces, eso en cuanto a las branquias. Las branquias, entonces, no te olvidas, en los peces solo tienen un opérculo. Profesor, ¿cómo es en los peces óseos? En los peces óseos, en los peces óseos, ellos no tienen un opérculo, no tienen esas cositas, ¿no? Ellos tienen orificios, orificios ranquiales, no tienen el opérculo, porque tienen esas cositas que se abre y se cierra, sino tienen unos orificios, unos orificios en cada branquia, ¿no? También presentan cuatro pares de branquias. La diferencia es que aquí cada branquia tiene dos filamentos, ¿no? Cada branquia, o sea, cada branquia tiene dos filamentos. En cambio, en los lequinosos tienen solamente un filamento, un filamento, no te olvides, ¿no? Un filamento. Ahora, otra cosa importante que se observa en los peces óseos que tienen el espiráculo, el espiráculo, el espiráculo, ¿no? En la parte delantera tienen el espiráculo, un edificio que llamaba el espiráculo. Entonces, eso en cuanto a los peces. Ya terminamos con los acuáticos, ahora vamos a hablar de los terrestres, o los que tienen. Este, por ejemplo, es un medio, este individuo, este grupo de los anfibios, tiene una, ellos viven en medio acuático y en medio terrestre, ¿no? Por eso le llaman anfibios, ¿no? Justamente este individuo, estos anfibios, presentan una variedad de formas de respiración. Por ejemplo, los renacuajos, los renacuajos, este, que son las largas de los anfibios, ¿no? De sapos y ranas, ellos tienen una respiración branquial, ¿no? Interna, primero interna. Después, a esos son los seis días, ¿no? A los nueve días tienen respiración branquial externa, o sea, blancas externas. Primero están adentro y después salen, ¿no? Blanca externa. Y después, tienen, cuando son adultos, tienen una respiración pulmonar, ¿no? Tienen una respiración pulmonar, como vemos acá. Y, por ejemplo, este es de una, de un sapo, ¿no? Ellos tienen pulmones con divisiones, ¿no? Con una serie de divisiones, ¿no? Divisiones acá, es un sapo, ¿no? Este es un pulmón, un pulmón con un saco, ¿no? Grande, ¿no? Donde hay una serie de divisiones, ¿no? Esos son en los anfibios, ¿no? De anfibios. Entonces, tienen respiración, en la plapa larvaria, tienen respiración, este, branquias internas, después respiración branquias externas, después en la adultez, tienen una respiración pulmonar, ¿no? Y también respiración cutánea, ¿no? Su cuerpo, su piel, ¿no? Está cubierta también por humedad. ¿Por qué una rana sin humedad? Justamente porque ahí respiran, tienen respiración cutánea. Entonces, tienen cuatro tipos de respiración, ¿no? Los anfibios tienen cuatro tipos de respiración, que lo pote pulmonar, pero en verdad tienen las cuatro, ¿no? Las cuatro tipos de respiración, excepto la tránea, ¿no? Branquias externas, internas y cutáneas, ¿no? Excepto la tránea, ellos no presentan tráneas, cuando no entranquiales. Los anfibios tienen cuatro tipos de respiración, cutánea, branquias externas, branquias internas, pulmones, no te olvides, ¿no? Pulmones. Entonces, aquí, mediante esto, incorporan oxígeno y liberan dióxido de carbono, ¿ya? Ahora, profesor, ¿cómo son en los insectos? Porque usted habla de artrópidos solamente de crustáceos. Ahora, ¿cómo son insectos? En los insectos que son artrópidos terrestres, ¿no? Ellos presentan tráqueas, y justamente aquí tenemos una tráquea, ¿no? Este es un corte, por ejemplo, perpendicular. Es un corte perpendicular o transversal de este individuo, ¿no? Hacemos un corte aquí para ver justamente de este cuerpo, de este cuerpo, ¿qué es lo que tiene? Estamos viendo que aquí sale un tubito y de ahí se ramifica. Lo que está saliendo de ahí es una tráquea, una tráquea. Estos conductos que salen aquí van a tener dos tráqueas horizontales, longitudinales, ¿no? Entonces, ingresa un tubito y salen dos tráqueas longitudinales. Y esas tráqueas longitudinales se van a ramificar en trapiolas. Ahora, otra cosa importante en estos individuos es que estas trapiolas también tienen unos sáculos, unos globitos, llaman sáculos. Entonces, repite de nuevo. En el cuerpo de este insecto hay una serie de puntitos, agujeros, en cada división de su cuerpo, hay agujeros llamados estigmas, donde hay un tubito que conecta a dos tráqueas longitudinales. Los tráqueas longitudinales. ¿Qué es esta, no? Esta acá. Son tráqueas longitudinales. Esta es una división, pero en verdad, las tráqueas longitudinales están así. Y estas tráqueas longitudinales están unidas, ¿por qué? Por los orificios estigmas y el tubito, ¿no? Que también son tráqueas, ¿no? Hay tráqueas que unen a dos tráqueas longitudinales. Estas tráqueas se ramifican y forman tráqueolas y las tráqueolas están unidas a unos globitos llamados sáculos, ¿no? Esa no es esa justamente los insectos respiran mediante tráqueas, tráqueolas, ¿no? Llevan a cabo la respiración. Entonces, eso es justamente lo que se observan en los insectos, en los insectos. Ahora, ¿cómo es en los vertebrados? En los vertebrados, por ejemplo, en las aves, en las aves hay algo interesante, ¿no? En las aves, por ejemplo, ellos tienen pulmones, ¿no? Pero su tráquea, su tráquea es larga, ¿no? Y cuando ingresa a un orificio donde ese edificio, es donde se lleva a cabo, por ejemplo, la entomación o los cantos, ¿no? Es responsable de los cantos. En ese orificio llamado siringe ingresa el aire y va y se conecta a los pulmones. Son dos pulmones pequeños que están unidos a nueve sacos, nueve sacos aéreos, nueve sacos aéreos. Estos pulmones están unidos a nueve sacos aéreos. ¿Qué hacen estos pulmones, profesor? Lo que hacen estos pulmones es empezar a llevar a cabo el intercambio gaseoso, unido a los sacos. Hay todo un proceso complejo de cómo se lleva a cabo el intercambio gaseoso, ¿no? En verdad son cuatro procesos que lleva a cabo el intercambio gaseoso, ¿no? Se llenan los sacos, después los sacos van a los pulmones, ¿no? Hace algo así, ¿no? Van a los sacos, se llenan los sacos y los sacos llevan a cabo el intercambio gaseoso con los pulmones, ¿no? Entonces los sacos nos permiten la aireación, la incorporación del aire y mediante esos sacos se libera el aire para que pasen a los pulmones y después de nuevo se succiona el aire y se libera después por ataque. Entonces estos sacos tienen una función, sacos aéreos. ¿Qué función tiene el profesor? De incorporar el aire inspirado, pasarlo a los pulmones y después pasarlo de nuevo a los sacos, devolver a los sacos y después liberarlos. Hay cuatro procesos, inhalación, ¿no? Exhalación, inhalación, exhalación. Hay cuatro procesos que justamente se denominan. En conclusión, lo que quiero decir es que estos individuos presentan pulmones y sacos en su medio de respiración, respiración por medio de sacos. Profesor, ¿y en los mamíferos cómo es, profesor? En los mamíferos los pulmones los pulmones presentan una serie de conductos de los neuroatracia, bronquios, bronquiolos que van a ellos unos glóbulos llamados alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares son una serie de globitos pequeñitos, microscópicos, son más de un millón de alveolos por cada pulmón, ¿no? Que se van a llevar a cabo dentro del cármico. De esa manera se maximiza la superficie y se incorpora el oxígeno y libera el oxígeno. Es un medio muy importante, es un mecanismo muy evolucionado que ha permitido a los mamíferos llevar a cabo una forma eficiente de respiración. Este es un colorario más o menos de lo que se trata la respiración en los animales. Esperemos que les haya gustado jóvenes, hasta una próxima oportunidad. Chau chau, cuídense.